Hoy es día de un prostecito de maicena fácil de preparar. Primero 4 tazas de leche para la olla. Media taza de azúcar. Una rajita de canela. Una cucharada de vainilla. Ahora tengo que menearla para que no se pegue y cuando empiece a hervir la dejaré cocinar por 4 minutos. Lista, ahora le retiraré la canela y la dejaré enfriar unos 10 minutos. Le agregaré media taza de maicena. En un bol agregaré 3 yemas de huevo. 4 cucharadas de azúcar. Mezclándolo. Listo, ahora un cuarto de taza de leche. Sigo mezclando. Ahora toca agregar la maicena y seguiré mezclándolo hasta disolverla toda. La leche la pondré al fuego medio otra vez y agregaré la mezcla del huevo y maicena hasta que espese. Así tiene que quedar. En un toper súper carísimo exportado desde París, le agregaré unas galletitas maria y después toca agregar la mezcla. Otra ronda de galletitas. Más mezcla. Expandiéndola muy bien. Ahora la voy a tapar y la llevaré al refrigerador unas dos horas. Listo, ahora le agregaré canela en polvo. Pero ya nos habíamos comido la mitad. Cortándolo. Para el plato. Así quedó. Qué chulada.